Una movida muy importante, cultural, también de poder brindarle a los vecinos frentistas, a los comerciantes, esta posibilidad de que los activistas puedan aprovechar sus persianas para mostrar su arte, mejorar el estado en general de la circulación de esta arteria tan importante de la Avenida Cazón. Hoy en esta jornada, mucha gente con los grupos de música, mucha juventud, así que nos parece una excelente iniciativa que se está llevando a cabo en los distintos barrios de la localidad de Tigre, que es lo que quiere nuestro Intendente Julio Zamora, esparcir la cultura, el entretenimiento en todos los diversos lugares de nuestro distrito. Vivo en Córdoba, vine a hacer acá un pulpo, parte de la temática en animales que planteaba por ahí el municipio. Está bueno porque aporta económicamente, aporta con la oportunidad, entonces está bueno el incentivo, la verdad que sirve, nos sirve mucho. La verdad que me parece una oportunidad muy importante porque justamente colabora con un arte emergente. Yo estoy haciendo un motivo de dos cervatillos que me parecen interesantes como símbolo animal, los vine trabajando a lo largo del año, así que también lo quise representar acá. Bueno, esto es una demostración de colaborar con el comercio, esto hace mucho más lindo, recomponer lo que se daña, que es público, y entendamos que lo público es de todos, y además la movida que implica, un viernes a la noche, ver Cazón llena de gente, con música y con arte, y la verdad que, felicitaciones, muy contento por toda esta movida. Y me pareció excelente, excelente, aparte porque me dijeron que iban a pintar temas que tienen que ver con el Tigre, con el Delta, y me pareció buenísimo. Tenemos un canal más, ¿no?, para brindarle a nuestros artistas locales que puedan expresar su arte, y justamente en algo tan lindo, ¿no?, en vez de encontrarnos pintadas las persianas con grafitis, que no llevan a nada, sino tener algo, una expresión cultural a partir de lo que puede expresar un artista, de los que no tienen tanto reconocimiento, pero que lo llevamos nosotros a que tengan esa apreciación por parte del público en general, que logran este tipo de jornadas recreativas, de mucha alegría, de mucho esparcimiento.